Corporación Multimedios VG Símbolo musical en la fe cristiana Somos su mejor opción en el sistema de audio y video Contáctenos al 502-4905-0034 Corporación Multimedios VG Presenta Digo mucho sentimiento Llegamos Cantándole Al Rey Divino Voy caminando Hacia el cielo El sendero Es angosto Pero hermoso Música Voy caminando Hacia el cielo El sendero Es angosto Pero hermoso Voy caminando Hacia el cielo El sendero Es angosto El sendero Hermoso No importa No importa No importa Si tienes que llorar No importa No importa Si tienes que sufrir No importa Si tienes que llorar Si tienes que llorar En medio de luchas Y en medio de pruebas Tú siempre estás Tú siempre estás Tú siempre estás con nosotros Por eso te cantamos Con todo Con todo nuestro corazón Voy caminando Hacia el cielo El sendero El sendero El sendero El sendero El sendero El sendero No importa El sendero El sendero No importa Si tienes que llorar No importa No importa Si tienes que sufrir No importa Si quieres que llorar Si quieres que llorar Si quieres que llorar